Y ahora buscando meterse a los metales. Ahí a la espera el mexicano en este enfrentamiento, dando todo el aliento de Bienvilla. Cuanto del público no se ha movido y ya tiene el primero. Entró el de China Taipei, se abrió la parte central del peto y de la misma forma está haciendo el tercero. Ahí el contacto, sobre la cabeza. Ahí buscando el contacto sobre la cabeza. Esa es la distancia que ha venido en este momento Juan. Esperando, precisamente por sus condiciones, con lo disminuido que está, pero alcanzó a conectar. En este momento dentro del área de combate. Bajando con la distancia del mexicano, buscando otro contacto. Ahí, en ese cierre. Siete segundos para terminar con este tercer round. Parece que no va a punto de oro. Villa, logra conectar uno más. La medalla en el campeonato del mundo retrocede, Damián. Se está terminando esto. Viene un acercamiento. Le están dando una amonestación a Damián Villa. Le están dando una amonestación. Van a pedir la revisión. Ya se está marcando como ganador. Buscando, Damián. El ataque. Todo se define. El primero que consigue las unidades. Y con esto, Damián Villa. Estamos en la zona íntima del campeonato mundial de Taekwondo, aquí en el Centro Expositor de Puebla, con el primer medallista mexicano, medallista de bronce, Damián Villa. Qué gusto saludarte, Damián. Una competencia hoy durísima, durísima la que tuviste. Primero con un chino, Taipei, o cómo se dice a esos cuates, en los cuartos de final. Después de la semifinal, que desgraciadamente pierdes contra el coreano. Pero la verdad que una gran satisfacción, ¿no? Sí, claro. Fue una jornada muy larga. Un día muy complicado. Pero pues no se dio la de oro, ¿verdad? No se dio la final. Pero afortunadamente, pues pude lograr el objetivo de sacarme de ahí aquí en casa. Y pues estoy muy feliz con todo el apoyo de Federación, de los medios, de mis entrenadores. Y especialmente del público, que estuvo impresionante. Te vieron muchísimas personas en vivo, ¿eh? A través de TSE Deports, en tu competencia. Muchísimos comentarios. Y la gente muy metida, ¿eh? La verdad, Gustavo, lo estamos viendo en este Mundial. La gente del Taekwondo, no nada más es los que practican el Taekwondo. Ya se ha vuelto un deporte muy popular. Y creo que ya ustedes son figuras a seguida. No te voy a decir así al nivel, al chicharito. Pero sí, sí son unos deportistas que después del fútbol, entre los clavados y el Taekwondo, son los más populares, ¿eh? Sí, es una sensación muy bonita. Yo creo que ahorita, antes de salir a mi último combate, el simple hecho de que se me acercó un niño de siete años y me dijo, yo empecé el Taekwondo por ti. Porque yo te vi y empecé el Taekwondo por ti. Pues yo creo que fue algo muy bonito. Y pues hay muchos, muchos muchachos así. Y pues qué bueno que están practicando el deporte que yo hago. Y esperemos que así siga creciendo. Sí, ojalá, mira, por ejemplo, Gustavo no tenía la maldita idea de lo que era el Taekwondo. Ya lleva aquí dos días. Ayer estuvimos a punto de morir, sí supiste, ¿no? Cuando se cambió la estructura, estábamos a siete metros. Y ya se iba a ir este güey. También un saludo, un saludo también para toda la gente. La verdad es que fue un camino complicado. La verdad es que para la gente que no estaba aquí en Puebla, no pudo ver en la mañana lo que fueron las eliminatorias. Pero por punto de oro logras calificar. Y luego algo increíble que seamos otros. ¿Cómo se le puede ir a Damián? ¿Se le puede ir a Damián cuando te echas para atrás, te sales y en punto de oro vuelves a conseguir ya esa victoria que ya habías tenido minutos antes? La verdad es que fue un camino complicadísimo. Pero bueno, se rescata algo aún con la lesión. Me gustaría que nos platicaras y le platicaras a la gente qué es lo que pasó con la pierna derecha. Bueno, es un deporte de contacto, ¿verdad? Tuve una lesión en un choque hace dos semanas en el Comité Olímpico. Pero pues, como digo, es un deporte de contacto. Eso puede pasar en cualquier entrenamiento. Fue un tope de control nada más. Y pues, unos días antes de venir aquí todavía estaba muy lesionado. Afortunadamente pude salir de esa lesión lo suficiente para pelear bien hoy. Sí me molestó un poco, pero pues bueno, es parte de verdad. Uno puede hacer un combate y quebrarse un pie o uno puede hacer siete, ocho combates y salir ileso. Así es nuestro deporte. ¿Te afecta? Sí, sí, claro. ¿La lesión afecta? Sí, claro que afecta. Pero pues bueno, no es excusa. Yo siento que el coreano hoy fue mejor que yo. Y pues de eso se aprende, ¿verdad? Es lo bonito del deporte. Se pueden dar las revanchas y pues a trabajar sobre los errores que yo cometí. Sin contar la lesión. Y pues a trabajar para sacar un mejor resultado. Sí, vienen centroamericanos. Viene el ciclo olímpico centroamericanos. Para americanos un nuevo mundial antes de llegar a Río. O sea, hay mucha actividad. O sea, tienes muchos problemas. Tienes muy chavo, ya dos medallas en campeonatos del mundo. En fin, ahí vas. Campeón panamericano. Sí, pues afortunadamente yo creo que es algo... Bueno, se me dio. Se me dio estar aquí en mi país, tener el mundial aquí. Se me dio la medalla. Pero como dices, hay muchas competencias antes de Río. Y pues terminando esta semana la medalla se va al baúl de los recuerdos. Se la doy a mi papá, él la guarda. Y ya sigo trabajando para lo que viene. Oye, y a ver tu pronóstico. ¿Cuántas medallas va a llevarse la delegación mexicana? Pues llevamos un día y llevamos una. Entonces esperemos que los buenos resultados sigan, ¿verdad? Siento que la delegación está trabajando muy bien. Afortunadamente nos fue bien en Estados Unidos, en Canadá, en Suiza, en la gira Corea. Y pues estamos en casa. Los otros chavos van a usar eso como un plus. Y sé que vamos a sacar mejores resultados que la edición pasada del mundial. Damián, ¿esperaban esta respuesta de la gente? La verdad es que lo platicábamos nosotros en el programa previo a que fuera tu competencia final. De que se gana ese último punto realmente por esa energía y ese apoyo que tenía la gente en ese momento, ¿no? Sí, claro. Yo creo que poder competir en casa en sí ya es un honor. Es un honor poder pelear ante el pueblo de uno. Y se me dio en Juegos Panamericanos, en el Proolímpico de Querétaro. Y ahorita en el mundial yo creo que este fue la mejor. Porque no solo es en mi país, pero también en el estado por el que compito, en Puebla. La respuesta de todo mundo en el internet, en la tele, aquí en el Centro Expositor. Pues es muy positiva y esperemos que así siga toda la semana. Oye, Damián, yo no tengo la mal remota idea de cómo son las horas de descanso en los campeonatos del mundo. Pero yo veo que aquí están los atletas y veo como que eso está muy pelón, ¿no? O sea, como que le falta, como que por lo menos un silloncito, ¿no? Sí, pues así siempre es. Si vienen en las horas de descanso, hay como 100 cuerpos tirados por todo el tatami. Uno que otro que está más vivo se trae su cobija o su almohada del hotel, como esta que está aquí. Pero pues bueno, así siempre ha sido. Ya estamos acostumbrados. Y pues a veces aún es más cómodo dormir en el tatami que en las sillas o en las camitas de la terapia y así. Sí, pero creo que era lo que decía. Hay sillones y habrías de ver en el campeonato mundial de natación. No, es que los de natación hay unas camas ahí en los clavados. No les metas grillas. No hay el mismo presupuesto. No son grillas. Voy a hablar con el presidente de la Facción Internacional. Oye, maestro, pónganles algo. Pónganles unas camitas. Pero mira, eso sí, tiene sedecanes. Eso está muy cómodo. Está a todar, ¿no? Ah, pues claro, ¿verdad? También para darle un poco más de sabor a la premiación. Mejor que los coreanos sí están, eso sí, sin duda. Pero, Daniel, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a ir con Luis Castillo, que está con el presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo. Y tú, ¿qué onda? ¿Quién eres? ¿Cómo se llama? Katy, la mascota. ¿Katy? Hola. ¿Y si eres mujer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué maldita que no eres mujer! ¡Eh! ¡Date me chivé! ¡Date me chivé! ¡Date me chivé! ¡Ah, qué! ¡Vamos a agarranza! ¡Sí te andan poniendo! No, ahorita me volvía y ya salió. Muchas gracias, Katy. ¿No puedes hablar? O sea, es muda. Katy es muda. Pero les manda abrazos. Exacto. Es una china poblana. Muy bien. Oye, ¿y no trajes ningún table aquí en Puebla? No, aunque no, digo, a lo mejor, a lo mejor te quería ver la gente. Oye, los niños se están viendo, no van a saber qué es eso. Los niños no los ven a nosotros, les prohíben los papás vernos ya. Tanta vulgaridad que dice, seguramente. Gracias, a Damián. Muchas gracias, muchas gracias y pues a seguirle. Vamos con Luis Castillo. Damián, muchas gracias. Gracias a toda la gente del Mundial de Taekwondo. Lo que usted ve a través de este deporte es en vivo todos los combates. Es la casa del Taekwondo mexicano y del Taekwondo mundial, sin lugar a dudas. Vamos contigo, Luis.